Peligro, no lo hagas en casa. Oye, ¿qué es esto? Oye, no, suéltame. ¿Qué haces? Te dije que te vayas a la mierda. ¡No! ¡Ayúdame! ¿Qué haces? ¡No, por favor, no! ¡No, voy a morir! ¡No, no lo hagas! ¡Ahhh! ¡No! ¡He regresado, perras! ¡Ay, quedé muy mareado! ¡Yo también! ¡Oye! ¡Toma, toma! ¿Qué te crees? ¡Eres un muñeco de mierda! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Oye! Esto no parece estar nada bien. ¡Hola! ¿Qué haces? ¡Me encanta cuando haces eso! ¡A probar! ¡Bájala! Un poco más de esto, lo movemos y ¡voilá! ¡Qué delicioso! ¡Sí! Oye, pero ¿qué es esto? ¿Unos cuantos pedos? ¡Oye! ¿Qué estás viendo, idiota? ¡Qué demonios! ¡No! ¡Ayúdenme! ¡Tres, dos, uno! ¡Tres, dos, uno! ¡Vamos! ¡Una Coca-Cola! ¡Mmm! ¡Delicioso! ¡Un poco de mentos y es plata! ¡Te has ganado el primer lugar! ¡Oh! ¿Qué es esto? ¡No! ¡Me está cayendo parte de él! ¡Toma tu premio! ¡Toma tu premio! ¡Sí! ¿Qué es esto? ¡Oye! ¡Soy yo! ¿No ves? ¿No me ves? ¡Qué feliz estoy! ¡No! ¡No vas a ser más feliz! ¡Te voy a matar! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ja, ja, ja! ¡Tengo mucho sueño! ¡Tengo mucho sueño! ¡Déjame! ¡Oye! ¡Oye! ¡Sí! ¡Oye! ¡Sí! ¡Seguiré durmiendo! ¡A ver! ¡Miren lo que hago! ¡Abra canabra! ¡Patas de cabra! ¡Tengo un sombrero con dinero! ¡Oh! ¡Tengo un sombrero con dinero! ¡Oh! ¡Oye! ¡Oye! ¡Pero qué linda estoy! ¡Péngame por aquí, por favor! ¡Vamos! ¡Un poco más por acá! ¡Sí! ¡No! ¡No! ¡No te pases! ¡Lo arruinaste, idiota! ¡No! 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 ¡Me van a matar! ¡No! ¡Por favor! ¡Auxilio! ¡No! ¡No lo hagas! ¡Por favor! ¡Ten piedad! ¡No! ¡Ahora sí! ¡Soy libre! ¡Oh! ¡No, no! ¡Volví, perra! ¡Sí! ¿Eh? ¡Un poco de fuego! ¡Fuego! ¿Eh? ¡No! ¡Suscríbete!